La alegría de nuestro amor Veo a través de tus ojos emocionados La alegría de nuestro amor Que me hace sentir placer Para amarte hasta el fin corazón Y besarte y llenarte de pasión Cada día para ganar tu amor Llenándome de tus caricias, tus besos Tus sueños y tu ilusión Sintiendo tu presencia en mis manos Corazón con piel, piel con amor Donde el cielo y tierra navegan Por tu dulzura entregada a nuestra pasión Aprisionando tu corazón Con mis manos que ansían poseerte En ese hermoso lugar Donde te encontré Y soñé con tenerte La alegría de nuestro amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!